La Universidad Nacional de Córdoba volvió a juntar a todos los candidatos en un año de elecciones. Durante dos horas expusieron sus propuestas los candidatos a diputados. Nosotros no venimos a proponer absolutamente nada que no esté probado en San Luis. La inclusión social, las autopistas, los caminos, el agua. Volvemos a plantear la lucha contra el trabajo precario, contra el trabajo en negro, un salario igual a la canasta familiar. Yo soy trabajador automotriz y sabemos que la crisis empieza a golpear en Argentina y en Córdoba. Entonces nuestro mensaje a los trabajadores es que se preparen y que nos acompañen con nuestro voto. Salir de la emergencia económica. Crecemos el 8% y vivimos de emergencia. Hay que ir por la nueva ley de coparticipación. Miren, es más fácil caminar de pie, aunque sea con dificultad, que no de rodilla. Y además de eso hemos puesto políticas sociales, el 82% de las jubilaciones. Ya fue vetado por el gobierno. Tenemos que volver a insistir sobre eso. En el bloque de agenda legislativa, las coincidencias entre la mayoría fueron fijar políticas para la crisis hídrica en Córdoba, una nueva ley de trata y también lograr mayor institucionalidad. Francioni, el candidato K, no quiso hablar con la prensa, solo lo hizo con el canal universitario. Somos muy coherentes con lo que venimos sosteniendo y hay cosas que no se pueden callar. El tema Joclender, por ejemplo, puntualmente fue una de ellas, como tantísimos otros, que es fundamentalmente el tema de la corrupción y el discurso que va por un lado y la acción por otra. ¿Qué opina de esta situación del PJ cordobés? ¿Es tan difícil que primero hubo listas, que después no hubo listas? Yo no opino. Yo represento al peronismo de Córdoba. Nuestra lista es una lista que representa a los justicialistas, más allá de las cuestiones oficiales. De hecho, lo he hecho en el debate. Voy a acompañar desde el Congreso de la Nación los reclamos de nuestro gobernador electo durante los cuatro años. Sin embargo, De la Sota con usted no está en la foto. No necesito una foto con De la Sota. Es decir, yo me he representado y los cordobeses me conocen, así que no es un problema de foto. La propuesta más importante que nosotros queremos hacer en función de que vamos a ser minoría, es lo que uno piensa, es armar un bloque territorial de los 18 diputados de Córdoba que se tienen que comprometer a respaldar al gobernador de la provincia para cualquier reclamo legítimo ante el gobierno nacional.